Mi raza producciones, la identidad de mi pueblo, de mi tierra, allá, de nuestro pueblo, ¡bravo! ¡Así, así, canta el concito! Pancha chaguya, skydang, mamay ritzi gusta, wancha wainu, skydang, kaitay ritzi gusta, mamamuang, kaitan wang, balam, hindi wang, mamamuang, kaitan wang, balam, hindi wang. China chuta Ay, no va el punchucha, cuya y mamay para guapoachan, shiri pipas, guayra pipas, shura y cucunaipa. ¡Ata, guapas, vaya al concito! ¡Ah, sí, con sentimiento, con amor! Ima, pa, ay, kapak, parlam ulex, skydang, Ima, pa, ay, kapak, parlam ulex, skydang, Pas niya chaguya, skydang, huwik sa'yip niya, skydang, Warmi, chaway, luz, skydang, sali niya, skydang. Ima, ima! Alin la pacha, alin la pacha, quinsata, puyara kami. Alin la pacha, alin la pacha, quinsata, huay, noram kami. Naban de laipa, kusin de laipa, puñeta, puño, caipa. Naban de laipa, kusin de laipa, puñeta, puño, caipa. Chau-pito-taltán, huay, pa, aguajaitán, pesita, puñeta, puñera, caipa. Chau-pito-taltán, huay, pa, aguajaitán, pesita, puñera, caipa. Pechina-ipa, chapa, lo cumbe, beso, 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 charrasca. Pechina-ipa, chapa, lo cume, piña, piña, charrasca. ¡Esto! 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 ¡Eso! ¡Carana, carana, carana! ¡Con el golcito de Apuripa! ¡Y con ese marco musical impresionante! ¡Los alegres de Aimanais! ¡Vamos ahí, Aguilera, Apuripa! ¡Luisín de Aimanais! ¡Y con mi rosa! ¡Producciones!